El 8 de mayo de reforma de la ley 12 de 2014 de 16 de diciembre de Transparencia y Participación Ciudadana se ha modificado la composición del Consejo de la Transparencia en el que la Asamblea designaba a dos diputados debiendo formar parte del mismo con la nueva regulación un diputado por grupo parlamentario. Designados en su día doña María Patricia Fernández López del Grupo Parlamentario Popular y don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía procede ahora el nombramiento en representación de los grupos parlamentarios socialistas y Podemos de estos diputados que les representarán. Se han presentado las oportunas candidaturas y de ello va a dar lectura el señor secretario primero. En todo caso, sí les digo que, por acuerdo de la Junta de Portavoces, en sesión celebrada el 5 de julio, la votación se realizará por asentimiento de la Cámara. Señor secretario. Señora presidenta, señorías. Don Oscar Buagú Barza, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, mediante el presente escrito, comunica a los efectos oportunos la ascripción de la diputada María Jiménez Casalduero como titular en el Consejo de la Transparencia. Y don Rafael González Tobar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y en virtud de lo establecido en el artículo 38.5.a de la Ley 12.2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, comunica, mediante el presente escrito, la designación de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista como miembro del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia a doña presentación López Piñeiro. Muchas gracias. Pues, tal y como les he dicho, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, se propone la votación por asentimiento. Se acepta, ¿no? Por lo tanto, quedan elegidas como miembros del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia doña presentación López Piñeiro y doña María Jiménez Casalduero. Pasamos al... ¡Gracias! ¡Gracias!